Esta melodía va a llegar para todas las babies de Houston, Texas Salimos de Tampico con destino a Houston, Texas Y a mitad del camino y una alarma que sonaba Todos los muchachos se asustaron de repente cuando poquito a poco la migra se acercaba Era un carro verde con blanco, prendió las luces y nos paramos A Nico se acercó y le dijo buenas noches y cuantos son ustedes y digan de donde son Somos siete Somos de Palmeras, venimos de Tampico, vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó, enséñeme sus papelitos No se me escondan, no se me asusten que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Con ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Y el de los globos que no nos pagó I know you got it, baby, I know you got it Right Now you're talking Cuidado con la migra, Nico Hey, muchachos ¿Dónde nació? Ignacio, señor Ignacio no vino Se quedó allá No ¿Dónde nació? Oh En Tampico, Tamaulipas And how about you, son? Ah I'm an American citizen, sir Ok, muchachos Let's go ¡Abanos! Amigo se acercó y le dijo Buenas noches ¿Y cuántos son ustedes? Y digan de dónde son Somos de Palmeras Venimos de Tampico Vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó Enséñeme esos papelitos No se me escondan No se me asusten Que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston Con ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston Con aquella hambre que hay que caray Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita Ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destiné para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay, dame un besito, mi madre Y esto es para que lo gocen allá en Monterrey Nuevo León Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante, es una profesora El reloj del alma mía Marcaba las horas sin darme su amor Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora La odisea artora y sintetizador Para una distinguida profesora ¡Ay, hostia! ¡Sí! Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada ¡Ey! ¡Uy! ¡Cásala, cócala! Yo vi una jovencita que andaba por la calle Yo llegué a su casa y parecía una diosa Ella era muy bonita Ella era muy amable Porque en su casa ella es muy cariñosa Yo la destine para mi esposa Pues no quiero vivir más de soltero Lo digo con sincero corazón Ay, dame un besito, mi madre Y dame un besito, amor ¡Ja, ja, ja! Yo vi una jovencita dando una lección Es interesante, es una profesora ¡Adi! El reloj del alma mía Marcaba las horas sin darme su amor ¡Adi! Pero es que ya no tiene compasión Por este hombre que la adora La odisea artora y sintetizador Para una distinguida profesora Y si la muerte me busca quedará burlada El que anda con Dios no le pasa nada Y si la muerte me busca quedará burlada Y si la muerte me busca quedará burlada ¡Ay! ¡Oi! Que bonito es mi Tampico, con sus lagunas y con sus ríos Todas sus hembras son tan alegres, este gran puerto tan tropical Todas sus hembras son tan alegres, este gran puerto tan tropical Sus playas son un primor, de sus jaibitas pues ya ni hablar Todas esas perlas son las gaviotas de mi Tampico juntito al mar Sus playas son un primor, de sus jaibitas pues ya ni hablar Todas esas perlas son las gaviotas de mi Tampico juntito al mar Allá por el malecón, también te digo vete a pasear Y si tú quieres seguir gozando, limpia la playa de Miramar Allá por el malecón, también te digo vete a pasear Y si tú quieres seguir gozando, limpia la playa de Miramar Yo tengo mi panguita para pescar, el arrullo de las olas me hace pensar Que si vienes a Tampico a visitar, que si pruebas la jaibita te va a gustar Yo tengo mi panguita para pescar El arrullo de las olas me hace pensar, que si vienes a Tampico a visitar Que si pruebas la jaibita te va a gustar Yo tengo mi panguita para pescar, el arrullo de las olas me hace pensar Que si vienes a Tampico a visitar, que si pruebas la jaibita te va a gustar Andale Tomás Núñez, ponle sabor Desde Houston, Texas, el Tropical Palmeras Miro la gente pasar Y tristeza me da, al saber que algún día, tú como ellos te irás Un amor como tú, nunca jamás podré encontrar Felicidad Y saber que me quieres, eso me da felicidad Felicidad, eso tú me das Al saber que me quieres, eso es amor Y eso siento por ti Ay amor, no me dejes No podré vivir sin ti, sin ti, sin ti, sin tu cariño Amor, no te vayas Felicidad Felicidad, eso tú me das Felicidad, eso tú me das Que me das No te vayas No podré vivir sin ti, sin ti, sin tu cariño Eso, mejor morir sin ti Amigos, he recibido noticias nuevas del otro lado Amigos, he recibido noticias nuevas del otro lado Dicen que un chavo haya llegado, que es muy simpático llamado Adolfo Dicen que un chavo haya llegado, que es muy simpático llamado Adolfo Cuando en Monterrey paseaba, toda la calle estaba de fiesta Cuando en Monterrey paseaba, toda la calle estaba de fiesta Muchachas, si ven pasar al muñeco, díganle pronto que si tiene novia Cuidado muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidado muñeco, toma poquito, no ves que alborotas a Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a ergar y te la quita Cuidado muñeco, habla más delgado, no ves que Nico está enojado Cuidado muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidado muñeco, toma poquito, no ves que alborotas a Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a ergar y te la quita Cuidado muñeco, habla más delgado, no ves que Nico está enojado La chica se vuelve locas cuando el muñeco va por la calle La chica se vuelve locas cuando el muñeco va por la calle Y se preguntan entre ellas mismas, si ese es el chavo que ha llegado Y se preguntan entre ellas mismas, si ese es el chavo que ha llegado Cuidado muñeco, habla despacito, no ves que despiertas a Carlito Cuidado muñeco, toma poquito, no ves que alborotas a Arturito Ponte muñeco esta camisita, si no va a ergar y te la quita Cuidado muñeco, habla más delgado, no ves que Nico está enojado Cuidado muñeco, habla más delgado, no ves que Nico está enojado ¿Puedo hablar con Paty? No está, se fue al baile Ay ostia Anoche fui al baile, me encontré yo a Paty, aquella mi novia muy a todo dar Me dio mucho gusto al verla encontrado, porque yo sin ella no podía estar Me dio mucho gusto al verla encontrado, porque yo sin ella no podía estar Andaba muy mona, zapatos plateados Lucita María y pantalón café No preguntaré ya más a los muchachos que se han visto a Paty, pues ya le encontré No preguntaré ya más a los muchachos que se han visto a Paty, pues ya le encontré Oiga muchachos, ya encontré a Paty, ¿a poco? Sí Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, aquí conmigo se quedará Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ahora no tengo por qué sufrir Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ahora no tengo por qué sufrir Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, aquí conmigo se quedará Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ahora no tengo por qué sufrir Ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ya encontré a Paty, ahora no tengo por qué sufrir ¡Andale, Patricia! ¡Ya vamonos! ¡Acabo, ya se acabó el baile! ¡Ándale, Paty! ¡Vámonos! ¡Patricia! ¡Vámonos! ¡Ooooy! El amor, el amor que me juraste un día Una vez lo guardé entre las cosas mías El amor, el amor que me juraste un día Una vez lo guardé entre las cosas mías Un día quise hacer un mundo diferente Y me fui de mi hogar siendo un adolescente Solo llevé conmigo la ropa que tenía Recuerdos de mis viejos y de la novia mía Pero al pasar el tiempo un día quise casarme Solo pensaba en ti y me vine a buscarte Pero que desengaño cuando llegué a mi pueblo Hacía ya muchos años que había marchado lejos Pero que desengaño cuando llegué a mi pueblo Hacía ya muchos años que había marchado lejos Solo recuerdo llevo De aquel amor de infancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, 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 amor ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía ¡Gosalaya! ¡Ándale, Giorgito! El amor, el amor que me curaste un día Una vez lo guardé Una vez lo guardé entre las cosas mías ¡Gosalaya! Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Y de aquel juramento lo ha pagado el tiempo y la distancia Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste solida mía Amor, amor ¿Por qué te fuiste? Es vida mía ¡Caramba! Y no se hagan bola ¡No se hagan bola! ¡Ah! Levántense muchachos Prenan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo Veía piedras negras Pasan por Rosita También por Monclova Rumbo a Monterrey Ahí se arma la bola Ándenle muchachos Ya no se hagan bola Prenanse la mecha Y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Levántense muchachos Prenan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo Veía piedras negras Pasan por Rosita También por Monclova Rumbo a Monterrey Ahí se arma la bola Ándenle muchachos Ya no se hagan bola Prenanse la mecha Y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola ¡Salsa! ¡Ay! ¡Ay! Levántense muchachos Prenan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Van para Laredo Veía piedras negras Pasan por Rosita También por Monclova Rumbo a Monterrey Ahí se arma la bola Ándenle muchachos Ya no se hagan bola Prenanse la mecha Y no se hagan bola Son los de palmeras que van hechos bola No, 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 no se hagan bola Levántense muchachos Prenan la mecha Mira cómo corren por la carretera Mira cómo van rumbo a la frontera Son los de palmeras que van de carrera Para Laredo, veía piedras negras, pasan por Rosita, también por Monclova Rumo a Monterrey, ahí se arma la bola, ándale muchachos, ya no se hagan bola Renanza la mecha y no se hagan bola, son los de palmeras que van hechos bola ¡Salsa! Eh, sabor ¡Wow! ¡Ándale pajarillo enamorado! Soy el pájaro que canta, cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta, cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza, que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza, que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Y sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser Y sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser Nunca he sufrido traiciones, ni tampoco decepciones Nunca he sufrido traiciones, ni tampoco decepciones Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Porque tengo una morena y por ella vivo apasionado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser Andale pajarillo Soy el pájaro que canta, cuando estoy enamorado Soy el pájaro que canta, cuando estoy enamorado Porque tengo la esperanza, que en esta vida seré tu amado Porque tengo la esperanza, que en esta vida seré tu amado Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Morenita de ojos negros, ¿por qué me haces padecer? Sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser Sabiendo que eternamente, tu corazón mío tendrá que ser El pájaro es enamorado El pájaro es enamorado Oye paloma, si me sigues molestando, te voy a poner una trampa para que caigas en ella Aunque me digan que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimientos, porque caso me exagerar Y me llaman el cazador, porque me voy en busca de amor Yo quisiera ser un chupaflor, para vivir entre las flores Si yo fuera el como son, esos pájaros que vuelan Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupaflor Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupaflor Oye, pa' que vieras, como chupa un chupaflor Ritmo costeño Wow Oh yeah ¡Oye! 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 Ay, yo persigo, yo persigo una paloma Que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca le puede arrancar una pluma Porque ella es muy maliciosa y cuando me le acerco vuela Ay, yo no sé por qué se espanta, esa paloma mensajera Yo le voy a poner una trampa, para que caigas en ella Si yo fuera él como son, esos pájaros que vuelan Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupaflor Oye, pa' que vieras, pa' que vieras, como chupa un chupaflor Oye, pa' que vieras, ay, ay Oye De todos los estados del más hermoso está Maulipas Cuando tú lo recorras, verás qué bello, después platicas ¡Claro! Si empiezas por Tampico Un puerto, un puerto sin igual Un saludo para Miguel Alemán y Río Bravo González y Altamira Tamaulipas El mante con su azúcar y sus cañaderales Tiene hermosos paisajes, su nacimiento y su gran canal Tiene hermosos paisajes, su nacimiento y su gran canal Después ciudad Victoria, reina de Tamaulipas Capital del estado, tiene sus cosas bonitas Capital del estado, tiene sus cosas bonitas Fuera Tamaulipas, plaza llena de flores Hermosas serranías, su Boulevard y su Tamaulipas Hermosas serranías, su Boulevard y su Tamaulipas Y en sus fronteras tiene, como perlas preciosas Su lindo Matamoros, Ciudad Reynosa y Nuevo Laredo Y en sus fronteras tiene, como perlas preciosas Su lindo Matamoros, Ciudad Reynosa y Nuevo Laredo Vamos a ver Tamaulipas, you're number one Y Camaco, que jugaron Vamos a ver Alright Yo tengo un amorcito que es todo Es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el ensueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero, para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y un saludo para Nuevo Laredo Claro Es una rosa fresca la orilla de una gran fuente Su pétalo resalta con el brillo que da el sol Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Con ella siento todo lo bello Las hadas cantan y mi novia alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero, para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón Yo tengo un amorcito, que es toda mi adoración Ella es toda mi vida, es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de rebón Quien fuera jardinero, para regar tu tallo Formarte de caricia sobre mi corazón ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! Ay Esa no la fue, porque me hiere ¿Para qué voy a negarlo? Todavía siento quererte Todavía vive en mi mente La noche en que fuiste mía ¿Para qué voy a negarlo? Mi amor te sigue esperando Corazón que es fiel amante Corazón que es fiel amante No podrá nunca olvidarte ¿Por qué negar que sin ti Mi alma muere de tristeza? ¿Por qué negar que es a ti ¿A quién quiero de verdad? ¿Para qué voy a negarlo? Mi amor te sigue esperando Corazón que es fiel amante Corazón que es fiel amante No podrá nunca olvidarte A mi amor te sigue esperando ¿Para qué voy a negarlo? Mi amor te sigue esperando Corazón que es fiel amante, corazón que es fiel amante No podrá nunca olvidarte, no podrá nunca olvidarte No podrá nunca olvidarte A la pobre campesina que se fue pa' la ciudad, un fracaso le ha pasado Ella se fue a la ciudad para ganar el sustento que en su casa les faltaba Y como eran diez hermanos su padre no le alcanzaba con el sueldo que ganaba Una mañana de invierno salió listo y muy dispuesta dirigida hacia el poblado Campesina desde Houston, Texas, te saluda en Tropical Palmera ¿Dónde encontró permisión? Porque allá no le ayudaron ¿Dónde encontró permisión? Porque allá no le ayudaron Pobre campesina, hija del campo Ya se ha pervertido en la ciudad Ayer yo pasándome la encontré tomada en el bar Mucho sentimiento me causa verla en ese mar En el campo la ignorancia es una planta que abunda y en todas partes se encuentra Pero con la diferencia de la enorme perdición que en la ciudad se presenta Destruyendo la belleza matizada que conservan las mujeres que la habitan Destruyendo por completo su lealtad y dignidad y esa droga desperfecta ¡Vamos ahí! ¡Así, rico! ¡Qué cena de con las joven! ¡Ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven! ¡Ignorantes de mi pueblo! ¡Ritmo, consejo para todo mundo! ¡Everybody! ¡Qué cena de con las joven! ¡Ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven! ¡Ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven! ¡Ignorantes de mi pueblo! ¡Qué cena de con las joven! ¡Para ver! ¡Ándale, Betty! ¡Qué cena de con las joven! 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 Cuando yo miro el negro de tus ojasos, la forma de tu boca y vuelo tu perfume Siento el deseo de estrecharme entre mis brazos, porque esta fiebre loca de amor me consume Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi Oye, Betty Oye Oye, Betty, déjame que te acarince y que tu boca con la mía de besos se conjunta Tu aspecto hermoso hace que yo te codice, porque todos mis anhelos en quererte se juntan Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi Cuando yo miro el negro de tus ojos, la forma de tu boca y vuelo tu perfume Siento el deseo de estrecharme entre mis brazos, porque esta fiebre loca de amor me consume Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Y cuando llegas junto a mi, con tu perfume embriagador Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi Siento que a mi alma la consuelas cuando te tengo junto a mi ¡Ay, ostia! ¡Para Matehuala! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Venganse muchachos! ¡Vamos al carocho, haciéndonos unas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y empagan! ¡No, no, porque te pegan! ¡Chale! Dime con quién andas y yo te diré quién eres Te diré qué pasa si me dices con quién bebes Conozco en este pueblo a todos los vendedores Conozco a pegajosos también a los pagadores Si bebo con Arturo, pago yo Si bebo con Cecilio, pago yo Si bebo con Muñeco, pago yo Y si bebo con Ico, pago yo Todos estos señores que estoy nombrando aquí Nunca compran botellas, pero sí beben de mí Si bebo con Esteban, pago yo Y si bebo con Edgar, pago yo Si bebo con Manuel, pago yo Y si bebo con Mario, pago yo Vamos ahí A ver, que camino Si bebo con Luis, aquí en Luis del Palmaraz Arturo, pago yo Si, si hubieras que a mi club se me va a pagar Ahí va Ahí vienen a la barra y vienen a tomar Tomando tinajadas, no sé quién va a pagar Allá vienen despiertos mis amigos queridos Que a la hora de pagar se me hacen los dormidos Si bebo con Octaviano, pago yo Si bebo con Tomás, pago yo Y si bebo con Melo, pago yo Si bebo con Benito, pago yo Ahí vienen a la barra y vienen a tomar Tomando tinajadas, no sé quién va a pagar Allá vienen despiertos mis amigos queridos Que a la hora de pagar se me hacen los dormidos Si bebo con Octaviano, pago yo Si bebo con Tomás, pago yo Y si bebo con Melo, pago yo Si bebo con Benito, pago yo Vamos ahí Bueno pues, ya nos despedimos Nos vamos más ahí Ya vámonos 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 Nos vemos compadre Vámonos Vámonos chilo Vámonos Vámonos Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento por todos los lugares En mi caballo retinto he venido de muy lejos Y traigo pistolecito y con ella doy consejos Aquí vine porque vine a la feria de las flores Hay cerro que se me empine, mi cuacón que se me atore A través de la montaña va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña que es la flor de mis amores Y crucé el río Bravo para venir a ver las flores Si alguno quiere cortarla yo la dé vice primero Y juro que he de cortarla aunque salga el jardinero Aquí vine porque vine a la feria de las flores Hay cerro que se me empine, mi cuacón que se me atore A través de la montaña va a venir a ver las flores Aunque hay una rosa uraña que es la flor de mis amores ¡Ay, hostia! ¡Ay! ¡Civa! ¡Oye! Y vuela, 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 linda mariposa ¡Claro! Mariposas de pensamiento volaron Desesperadamente buscándote en la distancia Y aquí en mi alma nuevamente se anidaron Para cuando regreses me alivies con tu presencia Te has hecho parte como de mi propia suerte Y no vienes y llenas el vacío que me has dejado Quiero me des el remedio para olvidarte Si no quieres volver a mi vergüenza desolado Ven, te lo pido que estoy muy desesperado A este olvido no me tengas condenado Con tu cariño yo me siento confortado Sin ti soy débil y me la paso tomando ¡Ay! ¡Esa no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos ahí! A veces siento pesimismo que tú vuelvas Y me siento arrombado en esta soledad terrible Pero mis males no se entiende aquel que sienta Este dolor profundo de un amor cuando es sublime Este coraje tan terrible que yo siento Y así me tiene a punto que yo pierda la razón Me he vuelto bruto aunque de nobles sentimientos Pero estos son recuerdos que te dejan gran amor Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Te lo pido vente y no vienes Y mi herida sigue sangrando Y yo voy gritando mi pena Porque mi amor te va llamando Y yo voy gritando mi pena Estoy en el rincón de una cantina El carocho Oyendo la canción que yo pedí Mi novia Patti Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Morena Yo sé que tu desprecio emite gracias Y vengo aquí nomás pa' recordar Que amarga son las cosas que me pasan Cuando hay una mujer que pague mal Alta mira Tamaulipa ¡Jaro! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Ay! ¡Ay! Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción Quien no sabe en esta vida La atracción tan conocida Que nos deja un mal amor Me están sirviendo ya La vez les digo Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente Yo les pido Que toquen otra vez La que se fue 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 Camina paso a paso por el andén de la vida Con el barco que sin rumbo se pierde la inmensidad Tome en busca de un puerto pa' detener su partida Pero el tiempo lo vence y lo obliga a naufragar Mirando cabizbajo y recostado en una esquina Como queriendo sigue así con ansia caudica Me llena de experiencia y me enseña que la vida Es un camino al cual nunca volvemos a pasar Yo no quisiera dejarte nunca padre Pero el destino eso me obliga a ser Ya nuestro hogar se está poniendo añejo Y otros tienen que formarse también Si tú lo hiciste cuando te hallabas joven Tus descendientes también lo habrán que hacer Y escuchen este consejo muchachos Siempre la vida sigue en su paso lento, lento Y ves que tu recuerdo cada día más se aleja Como la nube de humo que llega a firmamento Se esparce hasta el momento que de ella nada queda Tienes largas historias que sirven como ejemplo Y a veces las tenemos como nada en la vida Cuando por largas horas nos cuentas tus recuerdos Aquellos que hace tiempo fueron tus alegrías Muchos te miran a veces con desprecio Es porque ignoran del tiempo tus razones Tus experiencias nos improvisaron padre Por no escucharte cometemos errores Cuando tu vida se quede ya en silencio Es cuando entonces te damos la razón Oye Nico, vamos a ir ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.